Sin saber qué está ocurriendo exactamente, son interrumpidos por los gritos de Karaku, que se queja de su incapacidad para poder regenerarse, y dice que tiene la sensación de ardor en sus heridas. Tanjiro se da cuenta que derrotar a los cuatro demonios emocionales al mismo tiempo no es la forma correcta de acabar con la cuarta superior, no obstante en ese momento, huele un quinto cuerpo, que ya había percibido antes cuando perdió la conciencia, por lo que ese quinto demonio debe ser la clave para derrotar a Hantengu. Tanjiro intenta pensar en cómo encontrarlo, pero Genia lo sujeta violentamente, declarando que será él quien derrota a la luna superior y se convierte en un pilar. Al darse cuenta de que Genia no ha sucumbido a los instintos demoníacos, Tanjiro y Nezuko dan pleno apoyo a su objetivo de convertirse en un pilar. Su conversación termina abruptamente cuando Sekido lanza un rayo hacia ellos, Tanjiro se separa de Genia y Nezuko para salir corriendo y encontrar al quinto cuerpo. Apresurándose y buscando desesperadamente, finalmente se percata de una presencia atrás de unos arbustos, donde se encuentra el verdadero Hantengu, quien asustado, murmura en voz baja animándose a sí mismo de que sus emociones acabarán con todos. Tanjiro le da instrucciones a Genia sobre dónde encontrará la quinta forma de Hantengu y le pide a Nezuko que lo ayude. Tras esto, Tanjiro es casi arrastrado por el ataque de viento de cargo y Nezuko intenta cortar a Sekido antes de que pueda lanzar un rayo sobre su hermano, pero ella es atravesada por la lanza Daisetsu. Tanjiro obstaculiza el movimiento de Sekido al cortarle la mano que sostiene el bastón y el demonio nota las excepcionales habilidades de adaptación de batalla en un momento crítico de Tanjiro. Urogin es cortado nuevamente por la espada en llamas de Tanjiro y Nezuko agarra a Daisetsu, envolviéndolo en fuego y quemándolo por completo. Karaku contrarresta a Tanjiro golpeándolo con su poderoso abanico, obligándolo a caer al suelo con presión. Sin embargo, antes de que pueda atacar de nuevo, su brazo cae y maldice a Tanjiro por haberlo cortado antes. Genia recibe más instrucciones de Tanjiro sobre dónde encontrar al demonio, quien sigue intentando desesperadamente encontrar el quinto cuerpo. Después de una difícil búsqueda, Genia ve a un diminuto Hantengu, que está oculto detrás de los arbustos. Este le dispara con su arma rápidamente, pero el demonio lo esquiva y sale corriendo. Mientras lo persigue, Genia castiga internamente la naturaleza débil y cobarde del demonio y finalmente alcanza a golpear su cuello con su espada Nichirinto. Genia utiliza todas sus fuerzas para atravesar el cuello del demonio, pero el espada de repente se rompe debido a la dureza del cuello de Hantengu. A pesar de eso, Genia intenta disparar de nuevo con su arma, pero sin éxito. De repente, Sekiro aparece detrás de él y le apunta con su bastón directamente al cuello. Angustiado, Genia comenta que no puede regenerar su cabeza y reconoce que está a punto de morir. Antes de ser alcanzado, piensa en su hermano mayor, Sanemi Shinasugawa, y le dice que quería convertirse en Pilar para poder disculparse con él por algo que había sucedido entre ellos en el pasado. Genia piensa en su pasado, donde su madre pequeña y débil, pero muy hermosa, a menudo era abusada por su padre, junto con él y sus hermanos. Una noche, Genia se da cuenta de que su madre no ha llegado a casa, lo cual es muy raro, por eso su hermano mayor, Sanemi, fue a buscarla para ver qué le ha ocurrido. Genia preocupado calma a todos sus hermanos y les dice que se duerman en lo que esperan a mamá, pero de repente escuchan unos fuertes golpes en la puerta. Los hermanos emocionados creyendo que es su madre, corren a abrir la puerta, pero Genia intenta decirles que no lo hagan en caso de que se trate de un extraño, pero ignoran su palabra y todos son cortados inmediatamente nada más al abrir la puerta por una extraña figura. Genia también alcanza a recibir un corte en su rostro y mira con horror una extraña sombra que se aferra al techo en la oscuridad de la casa, que le impide identificar qué es o de quién se trata. De repente aparece su hermano mayor y tira la extraña sombra por la ventana mientras le grita a Genia desesperadamente que corra. Aterrorizado, Genia comprueba el estado de todos sus hermanos y trata de cubrir sus heridas a pesar de que sus cuerpos ya están fríos. Cuando sale corriendo a buscar un médico se encuentra con Sanemi herido, que está de pie junto al cadáver de su madre endemoniada. Consternado al ver esto, Genia corre para tomar el cuerpo de su madre en sus brazos y llorar, llamando a Sanemi asesino. Genia, después de recordar este pasado, se disculpa internamente con su hermano mayor por haberlo culpado de asesinar a su madre, pues por la conmoción del momento, Genia no supo hasta después que su madre en realidad se había convertido en demonio y que Sanemi solo intentó protegerlos a todos. Luego de esto, Genia recuerda otro momento anterior y más feliz junto a su hermano, en el que ambos acordaron defender a su madre y a todos sus hermanos menores, después de la muerte de su abusivo padre, viendo lo último de su recuerdo, una sonrisa sincera de Sanemi. Mientras Sekido apunta el cuello de Genia, el cazador piensa en todos sus arrepentimientos y defectos, y ve un recuerdo breve de Sanemi como pilar, donde este le dice que no lo reconoce como su hermano por su incapacidad de convertirse en un pilar como él. Esto entristece profundamente a Genia y piensa en cómo no pudo alcanzar el rango de pilar por no poder usar alientos como todos los demás, perdiendo la oportunidad de ganarse el derecho de disculparse con él. Justo cuando Sekido casi toca el cuello de Genia con su bastón, su ataque es desviado de último momento, gracias a que Tanjiro aparece sobre ellos y salva a Genia cortando la mano y el cuello de Sekido. Tras esto, Tanjiro le grita a Genia que no se dé por vencido, recordándole que debe alcanzar la meta de ser un pilar al cortar el cuello de la luna creciente, y que solo debería pensar y concentrarse en decapitar a Hantengu. Cuando Tanjiro termina de hablar, se da cuenta de que Aisetsu se acerca por detrás, el demonio usa su técnica demoníaca sangrienta para atacar a Tanjiro, pero Genia salva su vida protegiendo a Tanjiro, quien es empalado en múltiples puntos de su cuerpo, quedando críticamente lastimado, pero que con sus propiedades regenerativas como demonio, no debería ser fatídico. Genia le dice a Tanjiro que debería ser él quien mejor decapita a Hantengu, y esta acepta, quien corre rápidamente hacia la luna creciente, y lo alcanza a golpear con su espada de fuego. Al ser alcanzado, Hantengu grita desgarradoramente. Tanjiro utiliza todas sus fuerzas sobre su espada para atravesar el cuello de Hantengu. El demonio continúa con sus molestos chillidos agudos, pero Tanjiro no duda en detenerse, a pesar de lo molesto del sonido. De repente, una figura oscura aparece detrás de ellos, y Tanjiro nota que no huele como a ninguno de los demonios de las emociones anteriores. Sin embargo, decide ignorarlo, para tratar de decapitar a Hantengu y acabar con todo esto. Pero su espada pierde el poder del fuego de Nezuko. Genia apunta a la figura que apareció detrás de Tanjiro, pero no puede dispararle, sin posiblemente golpear a su compañero también. De pronto, el misterioso demonio golpea un tambor, y un árbol gigante con cara de dragón brota de inmediato. Nezuko apenas logra saltar y salvar a su hermano, perdiendo la pierna en el proceso. A pesar de ello, inmediatamente le vuelve a crecer su extremidad, justo antes de que aterricen. Pero ya se nota cansada, ha perdido una gran cantidad de energías. Mientras Tanjiro se asegura de que su hermana esté bien, el demonio comienza a hablar, y nombra todas las emociones negativas que emiten las personas que son pura maldad, específicamente aquellas que dañan a los débiles. Enfurecido, Tanjiro se da cuenta de que ahora hay seis demonios. No obstante, no puede sentir a los otros cuatro demonios anteriores a los que se habían enfrentado hasta ahora. Genia nos dice que fue testigo de la aparición de este sexto demonio, y cuenta de manera alarmante como este antes solía ser el demonio de la ira, Sekido. Pero que después de que Tanjiro alcanzó el cuello de Hantengu, Sekido absorbió de manera forzada a sus otras tres contrapartes, aparentemente sin sus aprobaciones. De manera que Sekido terminó por transformarse en este nuevo demonio, que ahora tiene una apariencia mucho más joven que antes. El demonio golpea otro tambor y envuelve a Hantengu con tallos de árboles, protegiéndolo por completo. Tanjiro intenta detenerlo, pero él y Genia se ven frenados por la fuerza pura del aura del sexto demonio, como resultado del poder de Hantengu que crece a medida que su situación empeora. El demonio los etiqueta y se refiere a ellos como los malvados. Y cuando Tanjiro exige una explicación de por qué les llama así, este les responde que es porque intentan lastimar a los débiles. Furioso por sus palabras que contradicen el hecho de que es un demonio que ha consumido cientos de vidas humanas inocentes, Tanjiro jura en voz alta que lo matará. La verdadera pelea contra la cuarta luna creciente acaba de comenzar. ¡Suscríbete al canal!